¡Mira Guti! Guti no te hagas el look Temas estériles Muy estéril ¿Por qué no duermen aquí? ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a la muñequita Que hizo este Bebesita En nombre de Maripili Supuestamente para hacerle brujería La había dejado ahí en cama de Guti Acostadita Entonces Guti dice que no puede dormir con eso Entonces la tomó Y se la llevó justamente Es esa que están viendo en cámara Estériles Ahí la podemos ver Supuestamente es Maripili Comentaban hace rato Se la da Y pues ahí la podemos ver ahorita Como es que la tiene este bebesita Y esa es la muñeca Maripili La podemos ver Habían dicho que le iban a poner chichis Simulando que era este Pues sí que era Maripili Chichis grandes Y según le iban a poner ahí Sus pompis Y literalmente pusieron Como si fuera estambre Su cabello negro Pero bueno ¿Qué opinas acerca de esta idea? Que según se le ocurrió A la bebesita Para asustar a Maripili De que tenían una muñeca Vudú de ella ¿Aló? ¿O se pone como bronca? ¿Puedo venir de mí con Adame ahí? No, que mi bebesita Duerme con Adame Bronca sola Y yo sola Ah, qué chistosito Y pues ahí la tenemos En pantalla Déjame saber en los comentarios ¿Qué opinas acerca De esta muñequita Que le hicieron A Maripili? Nada más que se entere Yo creo que si va a aventar De chispas En una de esas Va a aplicar la de Alfredo Adame La que De que Cuando aplicó la del ginger shot Que entró y dijo Que checaran las cámaras Y que quien Se lo hubiera tomado Que solicitaba su expulsión Y así van a hacer Lo mismo de bebesita Va a querer entrar a Maripili A pedirle expulsión De bebesita Pero bueno Déjame saber ¿Qué opinas en los comentarios? No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Adiós